Buenas noches a todos, aquí estamos una semana más en entrevistas albondigueras. Mi nombre es Michael Bondigueras y hoy tenemos en nuestro programa a un invitado muy especial. Su nombre es Johans Bandurrio y viene desde Oklahoma. Buenas noches, señor Bandurrio. Buenas noches, Michael. Bien, el tema que vamos a tratar hoy es morcilla, amigo o enemigo de la sociedad. ¿Tú qué opinas, John? ¿Te puedo llamar John? Claro, Michael, verás. La morcilla es un tema que poca gente se toma en serio. Hoy en día la gente parece estar más preocupada con todo el tema de desempleo y recortes sociales cuando lo que de verdad les deberían quitar es qué demonios está pasando con la morcilla. Es decir, ¿a qué tipo de cambio social nos enfrentamos? Muy interesante su apreciación, señor Bandurrio. Sin embargo, dado el tema del que estamos hablando, se me hace obligatorio hacerle una pregunta. ¿Qué opina usted de las papas con carne? Recuerde que muchas de las personas que nos estarán viendo se dedican a la industria del cocido. Las papas con carne están deshabitadamente supervaluadas. Cualquier día nos despertaremos y parecerá que el mundo gira en torno a un plato de lentejas. No, pero ahora en serio. La gente pasa demasiado tiempo preguntándose dónde está la alambra del pan bimbo y muy poco jugando a los caminas o montando en bici o cortando chocalpo. Y yo me pregunto, ¿qué demonios está pasando? ¿Acaso la sociedad ha perdido los pocos buenos valores que le quedaban? Sin duda es una reflexión interesante. No debemos olvidar que un 40% del Producto Interior Bruto de Estados Unidos engloba a la industria de los alambres del pan bimbo. Sin duda es algo que no le interesa a las grandes superpotencias del este. ¿Qué tiene que decir sobre eso? La verdad es que no tenía intención de meterme en política. Pero ahora que lo dices, Mike, los sacacorchos son fundamentales cuando quieres abrir una botella. Los abrelatas, sin embargo, no interesan tanto. Ya hay algunas latas con Abrefácil. Los tiempos cambian. La sociedad también. ¿Sabes? Bueno, y cambiando de tema... Perdona, Mike, ¿puedo quitarme...? Sí, claro, por supuesto. ¿De verdad? Adelante. Bueno. Buen programa, Mike. Bueno, hacemos lo que podemos. Se nota. Uf, hace un calor terrible. Como te iba diciendo, Mike... Chicos, ¿podemos faltar un momento? Es que me están llamando. ¿Te importa un segundo, vale? Sí. Dime, Luis. No. No. Para el martes... Yo te dije que lo podías tener jueves, viernes, quizás. Es que tengo un problema en casa y tal, ¿sabes? No puedo tenerlo para el miércoles. Sí. Sí. Bueno, vale, lo dejamos. El jueves. Jueves seguro, definitivo. Vale, pues nada, Luis. Saluda a Carmeña a la niña de mi parte, ¿vale? Venga, hasta luego. Oye, Mike, ¿te has dado cuenta que tu teléfono es una alcachofa de ducha? No entiendo qué me quieres decir, yo. Bueno, y otra cosa, ¿por qué hablamos en inglés si tú eres de Chipirona y yo soy de dos hermanas, mi alma? ¿A dónde quieres llegar, yo? Me llamo Aurelio. Bueno, esto ha sido todo por hoy. En el próximo día trataremos un serio tema de actualidad. ¿Fuagras realmente quieren controlarnos? Esto ha sido todo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.